Música Hubo una vez, una mujer, que sabía de tristeza, mas no conoció el amor Hubo una vez, una mujer, prisionera solitaria en la cárcel del dolor Una tal Guadalupe se dice que fue, conoció de tristeza, sin perder la fe Se dice de ella, que tuvo un amor, y aún espera aquel beso que siempre soñó Una tal Guadalupe se dice que fue, la misma mujer, que no quiso ese ayer Y quiere olvidar, sabe esperar, porque no es un delito amar Hubo una vez, una mujer, que quiso recobrar lo que la vida le negó Supo sufrir, supo pelear, golpe a golpe, cara a cara, se enfrentó a su soledad Una tal Guadalupe se dice que fue, conoció de tristeza, sin perder la fe Se dice de ella, que tuvo un amor, y aún espera aquel beso que siempre soñó Una tal Guadalupe se dice que fue, la misma mujer, que no quiso ese ayer Y quiere olvidar, sabe esperar, porque no es un delito amar Y lo sé muy bien, sufro el dolor, porque esa Guadalupe soy yo Soy yo Soy yo